¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento, un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. Iniciamos. Y seguimos en este maravilloso recinto del Congreso, que antes era el Congreso del Estado, ahora Palacio de los Poderes. Estamos en la Sala del Pleno, como usted podrá ver. Aquí antes sesionaban los legisladores guanajuatenses. Pero ahora estamos aquí con Imanol Canalleda, que precisamente es el padrino de esta generación que sale del fondo de las letras guanajuatenses. Y además tutor de cuento, ¿verdad? Es un escritor maravilloso. Imanol, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Al contrario, gracias a ustedes. Un placer estar aquí. ¿Qué ha significado para ti participar en toda esta preparación, esta profesionalización de estos escritores guanajuatenses? La verdad ha sido una experiencia maravillosa. Yo no la había tenido. Por lo menos no de este calibre, de este aliento. Estuvimos trabajando seis meses. Yo estuve trabajando con 16 escritores en formación durante seis meses. Y ha sido una experiencia única, de la que terminé enormemente satisfecho. Satisfecho por ellos y ellas porque el compromiso que mostraron, la entrega, la pasión por la literatura que mostraron, a mí me alimentó muchísimo, yo aprendí muchísimo, espero que ellos también, pero yo aprendí mucho como persona, como escritor. Y además me parece que es un programa único, La República. No conozco yo que otras instituciones culturales estén trabajando con este esquema, ¿no? Este esquema tan serio, tan pensado para que quienes participan salgan con un proyecto ya más o menos terminado, o bastante terminado, pulido. Y sobre todo la segunda parte, ¿no? La oferta que hace el Instituto de Cultura de la posibilidad de publicar. Entonces, bueno, yo pienso, cuando yo iniciaba como escritor, hace muchos años, haber tenido una oportunidad así, digo, wow, ¿no? La oportunidad de estar con escritores ya con trayectoria que pueden aconsejarte, que pueden guiarte. Y luego además con la posibilidad de publicar. No sé, me parece que es un programa muy completo. Y creo que quienes participan, por lo menos en la experiencia que yo tuve, fue fantástica, porque sí honraron el espíritu del programa. ¿Tú cómo ves actualmente la labor del escritor? Estamos saliendo ya, espero yo, de esta pandemia que ha cambiado el panorama mundial. ¿Cómo nos podrías decir que se encuentra, o tú cómo sientes que se encuentra el mundo del escritor ante esta situación? Bueno, yo creo que el mundo del escritor, el tema es que el hecho de escribir, el acto de escribir, sigue siendo un acto bastante solitario e individual. Entonces, eso es un aspecto, ¿no? El trabajo que tú haces en tu casa, las horas que inviertes, el aprendizaje continuo, las lecturas. Y esto sigue siendo un acto muy individual. Pero obviamente una vez que el escritor termina con su proyecto, este proyecto tiene que, la idea es que salga al mundo, ¿no? Esa es un poco la aspiración. Y ahí es donde estamos viviendo épocas difíciles, ¿no? La pandemia sí ha golpeado la industria editorial en todo el mundo, en México especialmente. Esquemas y formas de difundir el libro, por ejemplo, las ferias del libro, las presentaciones, todo esto que se han visto comprometidas por el tema de la pandemia. Y se tuvo que buscar alternativas en la virtualidad, etcétera. Todo esto está ahí. Pero también pienso, que me parece que tendríamos que poner el acento en esto, también pienso que México en ese momento está viviendo una relación con los lectores muy interesante. Es decir, creo que estamos viviendo una época en México en donde la literatura ya no es tan vertical y donde el culto al autor está desapareciendo para que los lectores sean los verdaderos protagonistas de la literatura. Y creo que en ese sentido, tal vez incluso por la pandemia, no sé, yo siento una enorme energía lectora ahorita en México. Yo veo a los jóvenes, a pesar de que se dice que no leen, etcétera, no es cierto. Yo veo a los jóvenes que están leyendo muchísimo. Lo que sí es que han cambiado los vehículos para entrar en contacto con la literatura. Y esto nos cuesta, sobre todo a los de mi generación, nos cuesta, nos resistimos a entender que los espacios donde se compartía, donde se recomendaba la literatura, donde se decía qué autor, qué no autor, etcétera, han quedado un poco obsoletos ante las nuevas tecnologías, ante la virtualidad. Y entonces, bueno, las nuevas generaciones de lectores están encontrando en otros lugares las recomendaciones, están encontrando en otros lugares a los autores, a las autoras que les interesan. De manera que creo que se está democratizando la literatura y esto a mí me parece muy interesante, ¿no? Algo, bueno, es una noticia muy buena, porque sí, verdaderamente, se tiene la idea de que no leemos en México, de que, bueno, pues la cantidad de libros que nos damos el gusto de disfrutar durante un año, pues son muy pocos, a veces llegaba a uno solamente, ¿no? Y qué bueno que ahora las nuevas tecnologías se estén acercando, sobre todo a los jóvenes, a la literatura, ¿no? A la literatura, al conocimiento, porque libros hay sin fin. Y sobre esto, hablando contigo, ¿cuál es tu próximo proyecto? Pues bueno, ahorita estoy trabajando en la novela que está atravesada un poco por una situación que a mí me parece trágica en México en este momento, que tiene que ver con las industrias extractivistas y la defensa del territorio. Como, digo, bueno, Guanajuato es un estado minero, como los estados mineros, las regiones en México mineras están siendo asoladas de manera incontrolable e impune por estos grandes corporativos extractivistas y cómo además en esta desolación y en esta depredación del territorio, muchísimas comunidades son desplazadas, son violentadas de mil maneras con el objetivo de conseguir su codicioso ganancia, ¿no? La indefensión de estas comunidades que están defendiendo sus territorios frente a estos gigantes transnacionales y nacionales, porque hay de todo, nos ha puesto en una situación muy preocupante y bueno, mi próxima novela va por ahí, recorre estos caminos sinuosos y trágicos y oscuros. Muy es buena noticia, porque precisamente hablando de ello fuera del aire, decíamos que el arte finalmente es una expresión, ¿no? Expresamos lo que sentimos, expresamos lo que vivimos. Sí, yo sí creo que en el caso, por ejemplo, de la literatura, yo sí creo que las autoras y los autores tenemos que estar conectados con nuestro tiempo, yo sí creo que la literatura, además y sobre todo y ante todo, es una expresión estética, pero también yo sí creo que la literatura está, es este, los textos literarios también son textos políticos, no panfletarios, no ideólogos, políticos en el sentido de que tienen un compromiso con su tiempo, ¿no? Y con su espacio. Entonces, me parece muy interesante que en este momento en México, también, algo que está sucediendo en los últimos años, es que siento que está habiendo un resurgimiento de una literatura muy comprometida con su tiempo, una literatura politizada en el buen sentido de la palabra, porque se ha desprestigiado la palabra política, lo que están haciendo las autoras, ¿no? Con su condición de mujer, con las violencias machistas a través de la literatura, las denuncias sistemáticas, etcétera. Me parece que son buenas noticias, ¿no? Porque tenemos una literatura en este momento en México muy viva, muy conectada con el presente, muy conectada con las angustias de nuestro tiempo, con las presiones, con las oscuridades de nuestro tiempo. Y la literatura siempre ha servido para arrojar luz, ¿no? A la oscuridad y para resignificar la realidad, etcétera. Entonces, creo que también son buenas noticias en ese sentido. Claro que sí, claro que lo son. Pues yo te agradezco mucho, Imanuel Canalleda, que nos hayas dado la oportunidad de charlar contigo, de tener estas buenas noticias de tu próxima novela, que ya estaremos pendientes, esperemos que sea pronto. Sé que son proyectos, pues, muy grandes, ¿no? Pero ojalá y que sí. Sí, no, al contrario, gracias a ustedes por el espacio y gracias a ustedes por esta oportunidad de estar aquí en esta ciudad maravillosa. Y sí, muy pronto, a finales de año es probable que ya vea la luz la novela. Ya está muy avanzado el proyecto. Muy bien, pues felicidades. Gracias. Seguimos, recuerde que estamos en Letras al Viento. Gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura. Te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey.